El mundo enfrenta una situación sanitaria paralela, el aumento de las hepatitis fulminantes en niños. La situación que todavía no tiene una causa conocida, hoy en día estaría preocupando a los expertos y sobre todo a la Organización Mundial de la Salud. En una reciente publicación de este 29 de abril de 2022, los científicos estarían revelando cuáles son los síntomas más importantes a tomar en cuenta en relación a este cuadro clínico, las hepatitis fulminantes en niños. ¿Qué síntomas tendrían los niños y sobre todo cómo detectar de manera precoz este cuadro? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 29 de abril de 2022 en donde un grupo de expertos estarían identificando los síntomas a tomar en cuenta en relación al cuadro clínico de la hepatitis de origen desconocido que estaría preocupando a expertos y sobre todo a la Organización Mundial de la Salud. Ya se reportan más de 200 casos y lamentablemente más de 4 fallecidos en relación a este cuadro, que podría ser otro agente infeccioso que todavía sigue en investigación. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y vamos a brindar algunos consejos a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que la situación sanitaria del mundo estaría hoy en día en peligro dado el avance de otro cuadro patológico que podría estar o no relacionado a COVID-19 y que las investigaciones todavía siguen evaluando ello. Y hablamos de la hepatitis fulminante en niño, que este lunes 2 de mayo 2022 habría reportado en Indonesia lamentablemente tres fallecidos. ¿Qué está pasando con respecto a la hepatitis fulminante y sobre todo, cuál sería el agente etiológico o la patología que estaría detrás de ello? Algunos expertos mencionan que podría ser un tipo de adenovirus, sobre todo el F41 que estaría asociado a ello. Sin embargo, otros expertos mencionan que los adenovirus rara vez causarían un daño a nivel digestivo y sobre todo hepático, no descartándose la presencia de una nueva variante del coronavirus que estaría oculto. Ante ello, es muy importante nosotros conocer cuáles son los síntomas de este cuadro infeccioso que estaría asociado al problema hepático. En una publicación de este 29 de abril 2022 se mencionaría que la Organización Mundial de la Salud estaría en una alerta en donde se habría confirmado no solo el primer fallecido por la hepatitis de origen desconocido, sino sobre todo se revelaría cuáles serían los síntomas a tomar en cuenta. El organismo habría confirmado ya la presencia de estas hepatitis en más de 200 niños y sobre todo se estaría viendo cuáles son los síntomas a tomar en cuenta. La nueva hepatitis aguda todavía de origen desconocido se expande a nivel global y puntualmente en niños. Ello ha acelerado que la Organización Mundial de la Salud esté emitiendo una alerta sanitaria global para evaluar cuál sería el posible agente teológico de esta condición. La Organización Mundial de la Salud habría revelado que este cuadro estaría afectando sobre todo a niños entre el rango de los 6 a los 16 años y el primer caso habría sido reportado el 5 de abril 2022 en Reino Unido. Lo que se conoce hasta el momento es de que el posible origen de este cuadro a nivel del hígado podría ser el adenovirus 41, sin embargo, todavía sigue analizándose. Con respecto a los síntomas que estarían presentando los niños con este cuadro, sobre todo serían síntomas gastrointestinales, tales como dolor abdominal, diarrea y vómitos en semanas previas. La fibra no es una condición muy frecuente a ello. Algunos niños requirieron la atención en unidades hepáticas infantiles y algunos tuvieron que ser sometidos a un trasplante de hígado. Es muy importante entonces que los síntomas que estarían reportando los expertos y científicos estaría relacionado a síntomas digestivos, diarrea, dolor abdominal y vómitos. Serían los síntomas iniciales, a ellos se le agregaría ictericia, que sería el color amarillo a nivel de piel y mucosas y finalmente el daño hepático. Situación importante a tomar en cuenta, ya hasta el momento se estaría conociendo que la mortalidad de este cuadro infeccioso, todavía desconocido con respecto a su etiología, estaría causando una tasa de mortalidad del 2%, en donde de los 200 niños que ya se ha reportado que estarían padeciendo esta condición, ya tendríamos 4 fallecidos. Una situación que sobre todo causa preocupación, dado que todavía no conocemos cómo evitar que estos contagios sigan avanzando. La importancia de conocer cuál es la etiología de este cuadro en salud nos ayudaría a dar las precauciones y sobre todo las recomendaciones para evitar el avance del posible agente infeccioso. Sin embargo, sea un adenovirus o sea una nueva variante del coronavirus, es muy importante que la transmisión es la misma. A través del contacto cercano y sobre todo a través de la vía respiratoria. Es por ello que las recomendaciones que inicialmente se habrían dado para COVID-19 y que muchos países estarían dejando de lado, son las recomendaciones que ayudaría a prevenir los casos de la hepatitis de origen desconocido. Si es un adenovirus o es una nueva variante del coronavirus, ambos agentes etiológicos se transmitirían por vía respiratoria. Igualmente, recordar que a través de la mano o de lo que significa la vía fecal oral, que podría también ser otro punto de contagio. Es por ello que las recomendaciones que darían la Organización Mundial de la Salud estarían enfocados en evitar este contagio, tales como mantener el distanciamiento, el lavado constante de manos con agua y jabón y sobre todo el usar mascarillas. Tres recomendaciones que no deberían dejarse de lado. Los niños entre los 6 y los 16 años son la población vulnerable para este cuadro. Hasta que no se conozca exactamente cuál es el agente etiológico detrás de estas hepatitis fulminantes, es muy importante que los países deberían iniciar una alerta sanitaria para limitar el número de contagios. La posibilidad de que una nueva variante del coronavirus esté detrás de esta situación es importante, ya en un trabajo de investigación Israel habría dado una información que nosotros debemos considerar, en donde el 99% de los niños afectados por esta hepatitis tenían positivo a COVID-19 y que respondieron satisfactoriamente al tratamiento empírico con corticoides. Cuadro que nosotros debemos entender y que no se descartaría la posibilidad de una nueva variante del coronavirus. La pandemia estaría viviendo una etapa importante que serían sobre todo las variantes X, en donde el virus estaría recombinándose entre las diferentes variantes o subvariantes y originando nuevas versiones del coronavirus. SARS-CoV-2 podría estar detrás de la hepatitis de origen desconocido y ante ello los países deberían emitir una situación de alerta sanitaria para limitar los contagios de este cuadro infeccioso. COVID-19 podría ser la causa y es muy importante estar atentos a lo que revelarían las futuras investigaciones. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación de este 29 de abril de 2022, en donde un grupo de científicos estarían revelando cuáles serían los principales síntomas asociados a la hepatitis de origen desconocido. Actualmente, el mundo estaría enfrentando una situación paralela con respecto a lo que significaría cuadros de hepatitis relacionados a niños. Las edades estarían comprendidas entre los 6 y 16 años y los principales síntomas que habrían dado de referencia los investigadores serían síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea y vómitos las semanas previas a la insuficiencia hepática. De ahí se asociaría a la ictericia y finalmente al daño hepático. Es muy importante mencionar que la fiebre no sería tan frecuente. Esos datos nos van a ayudar a tomar en cuenta que todavía desconocemos cuál es el origen de esta hepatitis de origen desconocido. Sin embargo, es muy importante que las medidas implementadas para detener la transmisión de COVID-19 serían efectivas para la hepatitis de origen desconocido. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante es estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número más 51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito dos libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable, lamentablemente, de más de 10 millones de personas fallecidas al año, igualmente el libro COVID-19 la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos. 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 Saludos.